He insistido porque recuerdo ese primer día que nos vimos en una taberna andaluza. Cuando Raquel me planteó la idea de escribir el libro, yo automáticamente pensé, bueno, automáticamente me negué, claro. Me daba mucho pudor y no creía que lo que yo escribía, independientemente de las canciones, estuviera como para mostrarlo. Bueno, yo lo pasaba muy bien en esa comida, pero yo me fui a mi casa con la negativa. Y la verdad que tengo que reconocer que Raquel lo hizo muy bien, porque me dejó el tiempo suficiente como para que cambie de opinión. Ella insistía, insistía y al final dije, mira, me voy a atrever, vamos a hacer una cosa. Recuerdo que te dije, vamos a hacer una cosa. Yo me atrevo, os mando las primeras cosas y me decís con total confianza, pues mira, no, sigue cantando. O de repente, de aquí podemos sacar algo. Y con esa premisa arrancamos y la verdad que ha sido un viaje desde mi pasado, mi presente y hacia mi futuro. Y he disfrutado mucho. Yo cuando hablo del libro, hablo de escritos, a mí para mí era... Es verdad que son poemas, pero me resulta como muy grande decir esa palabra. Y os invito a que de alguna manera veguéis por este océano que hable de realidades y de compromiso con uno mismo y con la vida y la sociedad en general. Y que lo disfrutéis. Y gracias a Planeta una vez más por haber confiado en mí, por acercarse. Y por darme el tiempo necesario para que yo me enamorara y dijera que sí. Y gracias, por favor, a Irma Cuesta, a Silvio Abascal y a Ale García, porque en el momento que dije, oye, venís a leer, estaban los tres como, bueno, pues contentos y yo contentísima también de gente que lee también. Te acompañen, te acompañen en esta aventura y me siento yo así como más arropadita también. Así que nada.